Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Foro 506, aquí agradecidos con ustedes por estarnos sintonizando, esta noche tenemos un programa muy muy interesante y vamos a abordar ciertos temas que van a girar en torno a la política, a la diplomacia, al comercio, mi compañero Luis Fernando Zanabria nos acompaña hoy, ¿cómo estás Luis Fernando? Buenas noches Eduardo, muchísimas gracias, pues muy complacido, la verdad que me parece un tema riquísimo, muy interesante y sobre todo que nos podría impactar o en términos muy positivos o en términos muy negativos dependiendo el próximo gobierno de la república, es decir, las próximas elecciones que nos definan como país, entonces creo que por ahí también va a haber un juego muy interesante de ajedrez. Claro, para acompañarnos esta noche, tengo el agrado de presentar al mágister Gerald Sorano, catedrático universitario también y es especialista en relaciones internacionales y comercio internacional, quien nos va a ayudar a definir este tema. Ya vamos a presentar el tema y le damos la bienvenida a don Gerald, don Gerald, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias Eduardo, a usted por la invitación y a Luis Fernando que también que nos acompaña y aquí muy pendiente de que vamos a conversar de estos temas que creo que a todos nos apasionan. Por supuesto que sí, así es. Bueno, para dar una introducción a nuestra audiencia, básicamente queremos abordar el tema hoy de lo que son las relaciones bilaterales entre Costa Rica y los Estados Unidos. Todos hemos sabido que a lo largo de los años ha habido una cooperación muy fuerte bilateral, una alianza muy fuerte entre ambos países, se han firmado acuerdos comerciales, se han firmado acuerdos hasta migratorios, etcétera, y comparten un compromiso para promover, ¿verdad? Este, la estabilidad, el comercio sano, etcétera, etcétera, y esto es lo que queremos traer a colación, porque mucha gente se pregunta, ¿pero por qué Estados Unidos? Siempre con los Estados Unidos, pero poca gente entiende el impacto de lo que hoy nosotros queremos poner sobre la palestra. El tema de que Estados Unidos sea nuestro principal socio comercial, que sea, que seamos, bien que mal, geopolíticamente, un país que tiene una influencia muy grande, pues a todas luces nos tiene que importar, porque al final de cuentas, como dice el dicho popular, dice Estados Unidos estornude, nosotros nos resfriamos, pues es un poco eso. Esos vínculos, esas alianzas, hacen que realmente nosotros debamos preocuparnos por lo que está pasando, y particularmente cuando uno tiene lazos comerciales tan fuertes como los que tiene Costa Rica con Estados Unidos, donde casi el 50% de las exportaciones costarricenses, la influencia del turismo que nos visita y todo, viene de los Estados Unidos, pues más vale que entendamos cuáles son los impactos de las políticas, tanto económicas como las políticas de índole diplomático, etcétera, entre ambos países. Y para eso, pues queremos entrar hoy en materia, hablando un poco sobre la parte comercial. Vamos a ver, pongamos esto en el contexto de las elecciones que recién sucedieron. ¿Qué diferencias y qué puede esperar Costa Rica hoy, después de que triunfa Biden en las elecciones de los Estados Unidos? ¿Habrá algún cambio sustancial en las políticas comerciales que se han mantenido? ¿Cómo ves vos esto, Gerard? Bueno, Eduardo, vamos a ver, la relación entre los Estados Unidos y la región centroamericana, en particular con Costa Rica, se ha caracterizado por tres grandes áreas, ¿verdad? Como bien señalabas, es nuestro principal mercado de destino de exportaciones, alrededor del 37% de nuestras exportaciones están dirigidas al mercado estadounidense, es el principal país que es inversionista en el país, ¿verdad? Nosotros recibimos alrededor de un 60% de inversión proveniente de los Estados Unidos, y así lo demuestran los indicadores, digamos, al cierre del año pasado, las principales empresas que están operando en Costa Rica y que exportan a los Estados Unidos son estadounidenses. Es nuestro principal, vamos a ver, promisorio de turismo, ¿verdad? La mayoría de los turistas que nosotros recibimos también son norteamericanos, y ha sido, digamos, uno de los principales aliados en la lucha, por ejemplo, contra las drogas, ¿verdad? O sea, mucha de la cooperación y de los temas de interés, de agenda bilateral, Costa Rica, Estados Unidos, se ha centrado en esos temas. Si vemos la administración del presidente Barack Obama, que nos visitó, de hecho, en la administración de doña Laura Chinchilla en el 2013, estos fueron los cuatro temas de agenda en esa reunión. Si revisamos la agenda con Luis Guillermo Solís, si revisamos la agenda con Carlos Alvarado, ha sido prácticamente la misma agenda. Es decir, no hubo un cambio significativo en la relación en términos de la administración Trump, y que probablemente con la administración Biden, que hay que recordar que Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, probablemente seguiremos con esos mismos temas. Ahí yo creo que el espacio y la ventana de oportunidad es la que tiene Costa Rica de poder sacar el mejor provecho de esa relación comercial y de jugar con la relación comercial que también tiene con China, que acá, aunque sé que hoy vamos a hablar de Estados Unidos, obviamente la dinámica con China tendrá un elemento importante en la mesa de análisis. Sí, precisamente ahora que tocas China, tal vez lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque ahí es como, tal vez de una forma un poco popular. ¿A quién le vamos a vender el alma esta vez, verdad? Porque ya nos pasó con Taiwán, después nos tocó con China, con los Estados Unidos, desde que estamos con China estamos ahí medio tembeleques, entonces ahora con quién es que vamos a bailar. Es un tema que vamos a entrar con más profundidad. Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Gerald, hay una verdad que es innegable. Estados Unidos sigue generando una hegemonía que es la línea a seguir para Latinoamérica, para Europa, inclusive viendo el conflicto que mencionamos, digamos, tangencialmente con China, pues de alguna manera es un referente. Es decir, la problemática, el conflicto se da Estados Unidos-China, ¿verdad? Si Estados Unidos no tuviera la hegemonía y la importancia, el peso relativo, pues no hubiese jugado, digamos, en esta circunstancia. A pesar de que grupos sindicales y grupos de izquierda en Costa Rica siguen tratando de desprestigiar a los Estados Unidos como nación imperial, yo quisiera hacerte una pregunta antes de pasar al tema más relevante, que es el futuro, pero mi pregunta es, ¿qué tanto se deterioró la relación de Costa Rica, particularmente en el gobierno de Carlos Alvarado, frente al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos? Y si vos sentís que realmente hubo diferencias ideológicas muy marcadas entre los dos gobiernos. Bueno, yo diría que, vamos a ver, que no, que no hay un, digamos, un cambio en el tema, en el tema de la relación, ¿verdad? Es decir, Donald Trump prácticamente tuvo América Latina y Centroamérica olvidada, ¿verdad? Con excepción tal vez de México y el famoso muro entre Estados Unidos y México. América Latina no tuvo, digamos, una importancia estratégica, ¿verdad? Para la administración Trump en ninguna de las áreas, ¿verdad? No hubo, digamos, cambios importantes o avances importantes en materia comercial, menos en política exterior. O sea, la política exterior se mantuvo, digamos, prácticamente igual. Creo que más bien esto le permitió, de alguna manera, a la administración de Carlos Alvarado mantener la relación, digamos, con China. Si ustedes lo ven, hubo más bien mayores acercamientos con China que con los mismos Estados Unidos. Ahora, en la guerra comercial o la mal denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, por supuesto que al ser un conflicto entre las dos principales economías del mundo, el impacto se iba a sentir en todo el orbe, ¿verdad? O sea, no era solo un impacto en términos de los dos grandes países, sino que también había repercusiones en materia de insumos y en temas, digamos, de la misma dinámica de las exportaciones. Si bien es cierto, la influencia de Estados Unidos por un tema más geográfico, ¿verdad?, es mayor hacia América Latina que tal vez la que podríamos ver de China, definitivamente la administración, por lo menos de Carlos Alvarado, aprovecha esa dinámica de cierto olvido de Estados Unidos a acercarse más a China. Y muestra de ellos es que, si ustedes recordarán la visita de Macompeo, hace una declaración al final casi que como recordándonos que por qué no estamos acercando tanto a China si Estados Unidos es como el que está con mayor presencia en la región. Sin embargo, en los datos y en los números, la dinámica siguió igual. Digamos, les decía que cerramos más bien el 2020 con una dinámica comercial favorable para Costa Rica a pesar de la pandemia. Y esto debido a que muchas de las empresas que están en el país son empresas que producen insumos médicos estadounidenses y que sus exportaciones se dirigen al mercado norteamericano. Entonces, ahí hay definitivamente una dinámica que la administración, digamos, de Carlos Alvarado trató de jugar. Ahora, creo, y ahí, digamos, es importante señalar el papel de Diala Jiménez, ¿verdad? Creo que también había una visión de la ministra de Comercio Exterior pro el libre comercio, pro la dinámica comercial, y que esto es lo que le permite, obviamente, tener parte de los réditos que se vieron en estos, digamos, en estos primeros tres años de la administración. Ahora, disculpa, Eduardo, una pregunta muy corta. ¿Es normal, o sea, podríamos clasificar como normal que un gobierno de los Estados Unidos que quedó traslapado entre dos gobiernos del PAC no tuviésemos una reunión ni de Guillermo Solís con Trump y también de Carlos Alvarado, de alguna manera, es que es como extraño, o sea, como mínimo es extraño que Costa Rica en ninguna de las dos administraciones se haya acercado con Donald Trump, tan siquiera para una visita cortesía? Vamos a ver, no tuvimos acercamiento, digamos, directo tal vez con el presidente, sin embargo, sí tuvimos visitas de representantes y reuniones con representantes de la Secretaría de Estado, de Comercio, en algún momento hubo conversaciones a lo que por lo menos oficialmente se nos ha comunicado con Mike Pence, ¿verdad?, por ejemplo, entre la administración Alvarado, la administración de Trump, y ahora con la administración de Biden podríamos ver probablemente un posible, vamos a ver, un posible cambio en el discurso, y de ahí, como les decía, la visión que tenga el gobierno de Costa Rica para aprovechar la ventana de oportunidad que esto podría representar. Como decían, digamos, en las primeras intervenciones, yo no veo un cambio muy radical en términos de la política exterior de Estados Unidos, tanto a nivel diplomático como comercial, sin embargo, sí creo que el discurso va a cambiar. Donald Trump tenía una forma muy particular de hacer política internacional y que esto trajo consigo un desprestigio incluso de los mismos Estados Unidos, ¿verdad? No era habitual ver a los Estados Unidos de alguna forma confrontándose con sus aliados de la OTAN, ¿verdad?, o escuchando a un presidente diciendo que ya no va a invertir y que se va a empezar a salir de los organismos internacionales cuando los Estados Unidos han llevado el liderazgo en el sistema multilateral. Esto pareciera que con la administración Biden desde el día uno en la Casa Blanca ha venido generando un cambio a un nuevo acercamiento hacia el sistema multilateral y retomar tal vez de alguna forma el liderazgo, llamémoslo, tradicional que los Estados Unidos habían venido teniendo antes de la administración de Donald Trump. Volviendo un poquito a la parte comercial antes de entrar o adentrarnos en la parte diplomática, ¿Vos consideras que, digamos, aunque nosotros no estuvimos directamente inmersos en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿Vos crees que hubo consecuencias negativas para Costa Rica al tener a dos aliados muy fuertes que son, representan los principales mercados de exportación de nosotros, etcétera, y de inversión? En muchos casos vamos a dejar a Europa por fuera. ¿Vos crees que sí hubo un detrimento en el desempeño comercial de Costa Rica con algún detrimento en los factores económicos o macroeconómicos debido a esta guerra entre ellos? O sea, ¿eso nos pudo haber afectado a nosotros de alguna forma? Pues, mira, Eduardo, la pregunta es interesante porque desde la discusión tal vez más política se ha tratado como de señalar que así fue. Sin embargo, los números nos señalan de que no. No, ¿verdad? Por ejemplo, la balanza comercial concierra a los datos de octubre del año pasado nos demuestran que tuvimos, digamos, una relación, digamos, favorable en términos del intercambio comercial. Hubo incrementos importantes en la mayoría, digamos, de los rubros. El sector, por supuesto, más afectado va a ser, digamos, el turismo con la disminución de visitas, pero es por un tema obviamente del contexto COVID-19. pero aún así, ¿verdad? En términos de las métricas para exportación, de crecimiento, de inversión, por lo menos los datos señalan de que sí se lograron, sí se alcanzaron. Hubo crecimiento. Si no me falla la memoria, Cindy decía alrededor de un 12%, 16% de aumento de la... un aumento más, digamos, de la inversión, ¿verdad? Entonces, esto lleva a decir, bueno, al final, a pesar de estar en el escenario de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, estar en un escenario de pandemia, ¿verdad? Con el COVID-19, los datos parecieran reflejar que el impacto no fue tan directo. Ahora, nosotros tenemos una relación con ambos países en las cuales no estamos tampoco exportando, por lo menos en el marco de la guerra comercial, productos tan directamente sensibles de lo que se estaban grabando por ambas partes, ¿verdad? Es decir, aquí la dinámica entre China y Estados Unidos iba a tener una posible repercusión en términos de productos finales o de terceros. Nosotros no estábamos ahí con, digamos, nosotros no exportamos metas, es tierras raras, ¿verdad? Estos metales que se denominan tierras raras, que fue uno, digamos, de los elementos en el sector de tecnología. Entonces, creo que eso hace que también de alguna forma el país se vea, pueda sortear de alguna manera los efectos de esta guerra comercial. Guerra comercial que, como te decía, pareciera que Biden va a continuar con algunas de las medidas de Trump, ¿verdad? Es decir, no es como que llegó Biden y ya se acabó la guerra comercial. Por lo menos lo que ha hecho manifiesto en algunas de las declaraciones y en los mismos discursos en la campaña electoral dan, digamos, la sensación que se van a continuar con algunos de ellos porque efectivamente los números señalan que había ahí algún elemento que Trump logró que se beneficiara a la economía estadounidense. Luis, voy a hacer un par de observaciones. La primera, con respecto a la salida de Alá Jiménez, vos considerás, tal vez está yendo a la palestra, ese movimiento, ya que estamos en este tema, ¿cómo lo percibes? A todas luces es un movimiento político a nivel interno. Así lo percibí yo. Eso es como una persona que demostró su capacidad, demostró que podía hacer las cosas y por un tema político, no sé si de egos o no sé si de choque entre, ¿cómo se llama? Diferentes dependencias del Estado, se genera este roce y sale. ¿Cómo percibís eso a nivel de Costa Rica? Propiamente nosotros, no necesariamente con los Estados Unidos, esa salida de Alá Jiménez de donde está? Porque la verdad que todos las personas, empresarios y todos los que estamos del lado productivo del país lo vemos negativo. ¿Cómo se percibe eso? Bueno, para mí definitivamente es un, vamos a ver, es uno tal vez de los errores grandes que ha tenido digamos la administración de Carlos Alvarado, dejar digamos a la ministra Jiménez digamos salir por diferencias que no son nuevas, ¿verdad? Yo creo que Alá también se encontró en una coyuntura compleja, ¿verdad? Ha habido una discusión desde ya hace algunos años entre las funciones y los límites entre lo que hace el Ministerio de Comercio Exterior y lo que hace la Cancillería. Creo que para todos ha sido muy notorio o muy, vamos a ver, aunque es un secreto a voces, digámoslo así, se sabe que parte de las causas por las que ella sale son diferencias entre el tema de la OCDE, ¿verdad? Y el tema de si la embajada tiene que ser más administrada o manejada por el Ministerio de Comercio Exterior o bien si tenía que ser desde relaciones exteriores, incluso han habido discusiones en el ámbito, digamos, en los ámbitos diplomáticos y comerciales de fusionar los dos ministerios, por ahí tal vez ustedes leyeron hace algunos meses donde decía el Canciller que había que unir los dos ministerios, creo que eso es parte de lo que se encuentra, ¿verdad? Y que obviamente con una posición clara de cuál es la función y la dinámica que tiene el comercio internacional para una economía como la costarricense, su posición con diferencias que probablemente venían desde la cabeza de, digamos, de la presidencia de la república. Para nadie es un secreto que el Partido de Acción Ciudadana ha tenido posiciones un poco más reservadas, por decirlo, de alguna forma diplomática con el tema del libre comercio y que la ministra de Alá, por supuesto, que es una posición muchísimo más pro libre comercio. Incluso hace unos días sacaba ella un artículo señalando del error que comete esta administración de no ingresar a la Alianza del Pacífico, lo cual yo creo que también deja de alguna forma entrever que ese era el tipo de discusiones internas que habían cuando era ministra y que sabemos claramente que un motón solís siempre ha estado opuesto a la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Entonces, bueno, creo que la ministra era una ministra que hacía un interesante balance entre lo que puede ser una política más socialdemócrata y por supuesto un libre mercado, ¿verdad? Y que más bien perdió más la administración Alvarado Quezada con la salida de Díaz-Lac que lo que pudo haber perdido la misma. Luis, no sé si quieres entrar con... Gracias. Sí, Gérald, hay una preocupación que tenemos una buena parte de los costarricenses y es que de cara a las posiciones tributaristas del gobierno, esa sed de recursos que quiere expoliar todo lo que sea productivo, todo lo que tenga capacidad de producción, los discursos andan detrás de zonas francas. Quieren grabar zonas francas a pesar de que tenemos acuerdos consolidados, digamos, el discurso anda ahí. Luego tenemos otra realidad, la pandemia generó un avance muy acelerado de las tecnologías de información y nosotros percibimos un rezago en Costa Rica en el tema de telecomunicaciones, además de una incapacidad de la SUTEL de mejorar el servicio tanto para personas físicas como para personas jurídicas sorpresas. Entonces, te pregunto yo, de cara a una realidad en donde tenemos un mundo tratando de llevar las inversiones, la inversión extranjera, o sea, estamos compitiendo fuerte, Costa Rica está rezagado, estamos asustando a los que pueden venir a invertir y adicionalmente tenemos una delincuencia que está creciendo de forma muy acelerada y que tenemos un poder judicial que tampoco hace nada por brindarle un poco de seguridad y tranquilidad al ciudadano y al empresario sino que por el contrario liberan los delincuentes y esto es tierra de nadie. Entonces, te pregunto yo, ¿consideras que la posición sólida que ha tenido Costa Rica en un pasado cercano se conserva o estamos realmente debilitando la posición para atraer esas inversiones que tanto necesitamos? Bueno, Luis, yo podría, podría, digamos, decir ahí varios temas. Uno, creo que, bueno, coincido con, digamos, algunas de las, de las, de los, vamos a ver, de los retos que ha señalado que me parece que son más estructurales que, digamos, temas coyunturales, ¿verdad? O sea, es decir, el país continúa con, digamos, falencias importantes en términos de legislación que pueda facilitar, por ejemplo, la mayoría, digamos, emprendimientos, poder poner una empresa, poder apostar ahora por los temas de tecnología, ¿verdad? hasta vemos de sobra que la, hemos tenido una discusión sobre el tema de Uber, si es legal o no es legal el servicio que otorga, digamos, la plataforma. Es decir, ahí también hay un tema que nosotros como país no hemos logrado ir avanzando en materia de la, digamos, de las reformas que requerimos para ser, digamos, muchísimo más competitivos. Que esto también pasa y yo, digamos, quiero, quiero, en eso ser, digamos, ser claro y decirlo, pasa también por la calidad de las personas que estamos eligiendo para que lleguen a la asamblea legislativa. Es decir, hay opciones entre si vamos a poner galletas o galletas María, vamos a dar té o vamos a dar café, o sea, deberíamos de estar entrando realmente a los temas de reformas legales que el país requiere para poder terminar siendo muchísimo más competitivo. Ahora, hay algunas de las, de los proyectos de ley que esta administración ha venido señalando en los últimos meses con respecto a renta global, con respecto a temas de si grabar o no grabar zonas francas, etcétera, que por supuesto están aprovechando el espacio de pandemia, ¿verdad?, para tratar de ir avanzando en alguna agenda que probablemente ya el PAC tenía con anterioridad, pero que no necesariamente es la línea de modelo de desarrollo que eventualmente podríamos, digamos, ir apostando o que por lo menos parecía ser exitoso, ¿verdad?, en los últimos años alcanzando nosotros indicadores bastante, digamos, atractivos. Ahora, ahí entra, digamos, por supuesto, una discusión que pasará también por analizar la forma que el sistema, digamos, político nuestro está tomando decisiones. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, necesitamos tener más diputados, necesitaríamos ampliar el número de diputados para que realmente sea más representativo y se pueda avanzar las famosas reformas al reglamento, un reglamento que estuvo en su momento pensado para un bipartidismo, que se hicieron algunos ajustes para poder mejorar la discusión en el parlamento, pero que pareciera que todavía se queda corto, ¿verdad? Yo todavía no coincido cómo es posible que estemos un año prácticamente después de que inició la pandemia y que la asamblea todavía no pueda sesionar virtualmente, ¿verdad? O sea, es que yo creo que eso ya es parte de esos síntomas que demuestran que por qué no estamos avanzando. Ahora, y como bien señalaba Eduardo en su momento, ¿quiénes están sintiendo digamos el golpe más directo? Por supuesto que los que están en el sector privado porque la dinámica del sector privado es mucho más dinámica, es mucho más, ¿verdad? Del día a día y no podemos darnos tiempo a temas más de burocracia y ahí es donde creo que deberíamos de estar viendo en los próximos meses que ya arrancará con un poco más de forma la campaña, las pre-campañas y la campaña electoral, discusiones de este tipo y no centrarnos en otros temas que terminan siendo por supuesto interesantes para traer votos a cada una de las diferentes corrientes pero que en el fondo no nos va a resolver los problemas que ustedes y yo todos los días enfrentamos. Por ejemplo, ahorita que Luis Fernando señalaba tecnologías digitales, bueno, yo estoy, digamos ahorita a través de una plataforma que hace un año probablemente muchos de nosotros nunca había utilizado o ni conocían y que hoy es el día a día para reuniones, para trabajos, incluso para poder desarrollar un programa de este tipo. Bueno, este tipo, digamos, de inversión el país debería de poder tener la capacidad de catapultarnos como un hub para temas de trabajos desde Costa Rica para el resto del mundo con inversión digamos extranjera importante y por qué no obviamente inversión nacional, pero todo ello va a pasar por empezar a soltar también amarras de otras instituciones, ¿verdad? SUTEL, SUTEL no ha hecho las inversiones que tiene que hacer con los fondos que se tiene para telecomunicaciones, bueno, tenemos problemas de calidad, nos conectamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos nos conectamos? Pero ¿qué tipo de conectividad tenemos? Realmente nos sirve para sostener una llamada digamos de este tipo, tenemos las habilidades y la apropiación tecnológica para poder utilizarlo, bueno, todo eso son parte de los retos y discusiones que deberíamos de tener y que los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Volviendo, digamos, a los temas iniciales, ha tenido también ciertos problemas en el marco de la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue prácticamente tirarnos en la cara todos los problemas que nosotros ya teníamos, muchos de ellos estructurales, la gran preocupación es que nuestros políticos no han estado a la altura para poder resolver en el tiempo que se requiere esas necesidades y poder sacar el provecho. Muchos hablan de que no vamos a volver a lo que llamábamos normalidad, o sea, que esto va a ser de alguna forma nuestra nueva normalidad. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo para que potenciemos realmente este escenario o este espacio que se nos ha dado? A veces... Perdón, Eduardo, entonces efectivamente no es una percepción, es una realidad. Si estamos cediendo espacios, estamos siendo menos atractivos para la inversión extranjera en un momento que tanto la necesitamos. Vamos a ver, cuando la discusión se centra y se pega en una asamblea legislativa cuando no estamos dando señales correctas, por supuesto que el inversionista que requiere de, vamos a ver, de certeza, ¿verdad?, de poder controlar de alguna forma la incertidumbre y los riesgos que es parte del día a día de un empresario, ¿verdad?, o de un inversionista, por supuesto que es una señal incorrecta, que no nos podamos poner de acuerdo tampoco en avanzar en una serie, digamos, de legislación que hagan al Estado más eficiente y ojo que aclaro con el tema de eficiente no más pequeño, habrá una discusión que sentarse a ver si realmente es muy grande o no es muy grande, o sea, me refiero a que sea eficiente con lo que tenemos, ¿verdad?, y con lo que estamos invirtiendo lo hagamos de mejor manera, por supuesto que puede ser un elemento que va a tomar en consideración, sin embargo, creo que todavía Costa Rica tiene factores, digamos, interesantes, ¿verdad?, que siguen siendo atractivos, por ejemplo, bueno, seguir siendo un Estado de Derecho, seguir siendo un país con una, digamos, un nivel de educación y alfabetización importante, estamos hablando de un incremento importante de personas con estudios, incluso de carácter universitario, si nos comparamos con el resto de Centroamérica o con algunos otros países de América Latina y que esto continúa siendo obviamente un elemento atractivo a la hora de tomar decisiones y aunque parezca mentira, yo tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas transnacionales antes de estar en la vida académica y recuerdo que muchas de las reuniones que teníamos con los headquarters de las empresas nos decían que otro gran atractivo que tenía Costa Rica era estar a una diferencia horaria de más una o más dos horas, más o menos horas de los Estados Unidos, entonces era casi un trabajo en tiempo real y que ese era un elemento que hacía el país atractivo y ese elemento por supuesto no lo vamos a perder y no lo hemos perdido. Creo que de ahí hay oportunidades de empezar a desentrabar cosas y volver a hacer el Estado un poquito más eficiente y digamos reorientar algunos de los pilares digamos estratégicos. O sea, si el mundo se está moviendo hacia temas de tecnología que bien señalaba Luis Fernando, si se está moviendo hacia esta dinámica del e-commerce y de tecnologías de información y comunicación, bueno, ahí podríamos nosotros empezar a valorar si ese es el tipo de inversión que nosotros queremos. Yo recuerdo que hace unos años y con eso termino esta intervención, hace unos años yo decía estamos buscando inversión pero de puros call center y los call center son muy fáciles de mover en dos, tres meses a lo sumo ya movimos la inversión de un lugar a otro y yo decía es necesario que traigamos inversión mucho más sostenible obviamente de alto valor agregado porque al final lo que le estábamos vendiendo al mundo eran chayotes, era palmito y con todo el respeto sé que es una dinámica que genera bastante dinero en el año pero al final no era de alto valor agregado porque estábamos importando teléfonos celulares, computadoras, etcétera, entonces que ahí Costa Rica tenía que tomar una decisión o seguir por ese camino o incursionar en las cadenas globales de valor especializándonos en algo que solo nosotros sepamos hacer y que lo hagamos de la mejor forma para poder ser competitivos a nivel global y ahí tenemos ejemplos interesantes Singapur tenemos a Corea etcétera cómo lograron desde los 70 catapultarse en los temas de tecnología y en los temas de las dinámicas de cadenas globales de valor y que nosotros todavía en el mismo lapso no hemos logrado despegar tanto y por eso les digo creo que pasa por un tema de calidad de los políticos que escojamos y por supuesto que también de cómo tomemos acuerdos globales es un contexto muy diferente el del 2021 al del 1970 yo no puedo evitar pensar varias cosas o sea vamos a ver hablamos de estabilidad tal vez en cuanto a que queremos mantener una estabilidad en la inversión extranjera directa yo voy a pegar varias cosas acá digamos según lo que nos estás diciendo no se espera que Biden haga algo muy diferente a lo que hizo Trump tal vez va a quitar algunos decretos etcétera pero va a seguir esa línea el tema de los impuestos de Trump cuyo efecto era reingresar esos capitales a su país para que produjeran dentro de su país a mí me pone a pensar una cosa ¿qué pasa cuando nosotros el 60% de la inversión extranjera directa es norteamericana y vos estás viendo un país con 5 millones de habitantes que hoy dice impuestos mañana dice no pasa mañana dice grabar las zonas francas 3 días después dice que no después dice que perdónenme cuanta burrada se les ocurra porque no puedo decir lo diferente ¿qué señales da eso? no solo a los Estados Unidos ¿qué señales da eso? al resto del mundo de que nosotros somos un país serio y formal y que sabe lo que está haciendo porque a todas luces cualquier persona que sabe de política y de comercio internacional entiende que con incertidumbre nadie va a venir a invertir o sea no me preocupa realmente qué es lo que le estamos mostrando al mundo para realmente ser competitivos y poder atraer estas inversiones a nuestro país y dejar de perder estos capitales que hemos tenido suerte yo creo que ha sido suerte sinceramente porque ya en el mundo hay países mucho más competitivos que nosotros a nivel de infraestructura a nivel de educación a nivel de otras cosas y ya no somos lo que nosotros éramos como un país en desarrollo y hemos perdido esa competitividad creo que coyunturalmente de una u otra forma nos ha ido bien pero es esto sostenible en el largo plazo serán que estas políticas esta inestabilidad esta incertidumbre que provocamos desde el poder ejecutivo y también desde el poder legislativo van de la mano serán sostenibles en el largo plazo qué se puede esperar en un próximo gobierno que ya estamos a meses de eso o sea qué debería pasar qué debería cambiarse deberíamos seguir por la misma vía por dónde vamos Gerald con esto mira Eduardo yo digamos de lo que de lo que mencionas puedo hacer digamos vamos a ver reflexión o varios varios puntos uno obviamente digamos coincido hay países que están mejor preparados que nosotros hay países que tienen mejores indicadores sin embargo creo que nosotros todavía estamos tal vez llamémoslo con un efecto de inercia de lo que fue un modelo digamos de desarrollo exitoso que ya va digamos dando de alguna forma luces de agotamiento verdad creo que ahí es necesario precisamente esa discusión nacional de cuál es digamos el modelo de desarrollo que el país va a a seguir por los próximos años y que y vean que digamos lo señalo así un acuerdo nacional verdad o sea es decir estamos en el año del bicentenario este debería ser digamos el año en el que nosotros estemos pensando cómo va a ser la Costa Rica de 200 años adelante verdad y en esto los países nórdicos nos llevan a nosotros muchísimo muchísimo de avanzada verdad cuando recuerdo hace hace algunos años una de las discusiones en el parlamento noruego era de que el petróleo se les iba a acabar en 100 años y que entonces tenían que empezar a analizar y pensar qué iban a hacer cuando en 100 años se les acabara el petróleo y yo decía bueno qué interesante cuando lleguemos en Costa Rica tener una discusión de qué va a pasar en 100 años cuando se nos acote A o B verdad y creo que hacia eso es lo que deberíamos de ir aspirando porque efectivamente el decir hoy que no a algo y mañana también de alguna forma estamos mandando digamos insisto señales señales que son erróneas pero que todavía estamos en esa inercia del modelo de desarrollo yo creo que esta campaña electoral definitivamente hay una hay una responsabilidad importante del electorado de ser más consciente de la decisión que vamos a tomar pero yo les digo que por lo menos al día de hoy con lo que he escuchado en los partidos que ya están empezando a dar nombres de precandidaturas estoy bastante por no decir negativo verdad poco optimista de ver digamos un cambio real yo creo que la estructura de partidos políticos en Costa Rica ha venido perdiendo realmente la capacidad de generación de liderazgos ha venido digamos disminuyendo la capacidad de generación de diálogo y de discusión de ideas a futuro de espacios realmente de esta construcción se vuelven a digamos a escuchar nombres de verdad de siempre nombres de digamos de personas que ya han intentado por cuatro o cinco veces la candidatura o la presidencia de la república y que al final si ya en cuatro o cinco veces se ha dicho que no yo creo que ya hay otros espacios donde se podría seguir aportando al país y realmente el tema es aportarle al país verdad o si al final no es más un empeño de poder llegar a la presidencia o sea eso es un tema que habrá que valorarlo y otro punto digamos aquí importante es que la dinámica del país a nivel digamos de partidos y es un tema que también digamos preocupa es cada vez tener más partidos que quieren llegar a la presidencia y yo no sé entre tantos partidos qué tan fácil va a ser que realmente lleguemos a ese acuerdo de modelo de desarrollo no es posible que hayamos tenido casi que 27 candidaturas y que ahora aparentemente van a haber 34 posibles partidos para la presidencia según datos que por ahí he escuchado digamos a grandes voces a lo que se están inscribiendo en el tribunal entonces uno lo que se pregunta es bueno definitivamente tantas personas demuestran es un síntoma de la diversidad que tiene el país y de la necesidad de tener tanto partido político lo que demuestra más bien es una gran apatía por parte de la población costarricense con los partidos que ya conocemos y por lo tanto creen que la mejor forma es hacer un partido pero al final ese partido no va a tener mucha dura ya lo vimos con el caso de los dos gobiernos del partido Acción Ciudadana decían tener la gente y al final yo veo este gobierno y prácticamente es un rejunte de otros partidos en algún momento así lo señalé uno veía la fotografía de Carlos Alvarado y prácticamente tenía la mitad de ministros de la unidad social que estrenan en unos cuantos de liberación nacional incluso hubo un momento donde si ustedes recordarán le dijo a Rodolfo Pisa y a Silvia Lara que si le podían hacer un análisis de cómo poder volver a la gobernabilidad del país entonces yo recordaba a doña Epsi Campbell cuando decía que había que sacar a liberación nacional del poder porque no sabían gobernar y la unidad y resulta que el gobierno del PAC le pide a la unidad y a liberación que le expliquen cómo gobernar es decir al final la política la política del país está pasando por una digamos podríamos decir que una crisis partidaria digamos importante yo no vislumbro que se esté discutiendo realmente un modelo de desarrollo de consenso y esto y esto va a ser va a ser uno de los principales retos porque todo lo que Eduardo señala y lo que señalaba Luis Fernando yo creo que que lo tenemos o lo compartimos la gran mayoría de los ciudadanos o sea hay muchos retos el tema es cuál va a ser la ruta equilibrada de consensos en la democracia que nos permita resolver esto en un balance donde nos veamos beneficiados con equilibrio pero pareciera que en el contexto político actual no es Luis perdona yo quería aportarle algo con esto y es que lo está mencionando usted muy bien el problema es que las conversaciones se han polarizado a tal punto que no es que no sean no sean conversaciones importantes o temas relevantes de la realidad nacional es que pueden ser relevantes importantes evidentemente pero no son los de el botón de emergencia y eso es lo que hemos perdido nosotros la capacidad de entender cuál partido cuál candidato es el que viene con una fórmula que realmente se centra en los dos o tres problemas estructurales que tiene este país porque todo lo demás se puede arreglar a través de estos dos o tres problemas o cinco problemas que pueden ser medulares todo lo demás se arregla de ahí entonces como a mí no me gusta que Barro está medio pelón o que tiene las canas blancas me gusta que Luis tiene así pelo frondoso y la barba negra entonces voy a votar por él y me gusta que el otro toca la guitarra y me gusta que Gerald habla súper bonito y es coherente y esto y lo otro entonces nos vamos por una serie de criterios donde los mismos partidos empiezan a fraccionar porque entonces escogieron que el color de la bandera era verde y rojo y resulta que a mí me gusta el anaranjado con el mamón chino o no sé el color y entonces o sea realmente a mí me preocupa el grado de miopía el grado de obtusidad mental que estamos teniendo los costarricenses para no entender cuáles son los verdaderamente los retos que tiene este país y trayendo la colación entonces vemos información y la gente empieza pero que no los estados unidos no que no sé qué que no sé cuánto es tu principal socio comercial o sea vamos a ver es tu principal cuenta de inversión extranjera directa es representa algo importante pero no tenemos la capacidad no por defender digamos una nación no es mi punto mi punto es quién es mi aleado quién es mi socio cómo lo voy a cuidar cómo voy a cuidar mi relación con mi vecino etcétera etcétera datos científicos estadísticos y la gente solo porque estaba diciendo algo que era cierto estadísticamente comprobado y lo dijo esto es así y la gente ya creyó que le estaban machando el ego y ese ego ese ego falso vano ese que nos está jugando está pasada porque nosotros no estamos resolviendo los problemas estructurales de nuestro país porque no queremos porque sacamos un discurso populista bonito a los oídos de la gente y nos olvidamos del problema medular ahí vamos pateando la bola y hay que dejarse cosas por ejemplo si hay algo que decir ok Carlos Alvarado se echó esto encima a través de Rodolfo Mendes Mata fue toda la parte de infraestructura de infraestructura civil que estamos haciendo en nuestro país esas carreteras tienen 35 años de haberse trazado los préstamos no sé cuántos años tienen de haberse aprobado el otro la otra harana que se echó encima fue la la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tiene sus componentes positivos porque ya nos inserta un modelo tributario un poco más acercado a la realidad pero en todo lo demás no se ve claramente un objetivo y ese objetivo que no se ve claramente en él es lo que usted está diciendo no se ve claramente en los demás tampoco entonces ¿cómo tiene que ser ese presidente? ¿cómo tiene que ser ese gabinete de cara a las próximas elecciones? para poder curar este tema que nos que nos trae de la mesa sí ahí ahí Eduardo hay un tema interesante vamos a ver dentro digamos de las teorías o la corriente digamos más de doctrina digamos política democrática hablamos de democracias representativas de democracias participativas ¿verdad? algunos sistemas mixos etcétera Costa Rica en algún momento se ha hablado de ser una democracia ¿verdad? en buena teoría representativa participativa incluso se ha hablado más de participación yo creo que nosotros todavía nos seguimos manteniendo realmente en una democracia representativa o sea yo creo que la participación que realmente tenemos los ciudadanos para las tomas de decisiones siguen siendo muy limitadas ¿verdad? más allá de una ley para que haya una iniciativa popular de algún proyecto pero que al final si no tiene el respaldo de algunos de los diputados y un número importante definitivamente quedó se archivó y no se digamos se logró avanzar nosotros no participamos realmente en tomas de decisiones digamos de forma tal vez tan directa más allá de una representación y creo que ahí va a haber digamos un espacio de discusión de si eventualmente deberíamos de movernos nosotros hacia esos digamos nuevos sistemas de democracia de toma de decisiones más participativas y lo otro es que usted ahora mencionaba que se han heredado digamos proyectos se heredaron recursos etcétera pero bueno habrá que reconocer el ambiente de Mata y a la administración que al final por lo menos ¿verdad? contra vientos y mareas empezaron a ejecutar lo que tal vez ya venía por atrás que ninguna administración anteriormente lo había hecho entonces ahí digamos que tal vez siendo justos lo lograron hacer pero ¿qué es lo que a mí me demuestra esto? el punto que señalaba al inicio David Matthews un norteamericano en un libro de política para la gente señalaba que la ciudadanía cuando se vuelve apática empieza a generar espacios y oportunidades para que el político la estructura política que realmente lo que tiene son intereses muy particulares y no los intereses más globales empiece a ceder esos espacios y en política no hay sillas vacías ¿verdad? o sea es decir en este momento mientras no se estén tomando digamos las decisiones el político al final lo que le interesó fue que votaran y cuatro años después va a volver a pedir que se vote por el otro que sigue porque yo sé que está bendiciendo porque nosotros como país no hemos tenido políticas digamos de estado que trasciendan administraciones y se los digo incluso bueno en mi área de formación que es relaciones internacionales nosotros no tenemos una política exterior de estado o sea tenemos ciertos principios ciertos digamos ciertos pilares que obviamente se han venido construyendo a lo largo de los años pero cada administración cada vez que llega un nuevo gobierno vemos cómo aparecen inventos de política exterior o empiezan a aparecer decisiones digamos incluso para mí en mi criterio algunas contradictorias ¿verdad? por ejemplo en algún momento se habló que de los modelos educativos del mundo que Costa Rica debería darle seguimiento eran los de los países nórdicos Noruega Finlandia etcétera y resulta que la administración anterior cerró las embajadas que teníamos en esos países y abre en otros dos países dentro de ellos uno africano y uno dice pero bueno si se supone que estamos apostando por mejorar la educación estamos apostando por ver modelos como los nórdicos más ¿verdad? más con líneas digamos claras de acción de cada gobierno de cada administración y creo que ahí es un poco lo que Eduardo señalaba al final ¿verdad? es decir vamos a lograr avanzar cuando empecemos a visualizar más allá de cuatro años que dura una administración proyectos de país que tienen que trascender las administraciones China ha sido muy exitosa en qué forma ¿verdad? a pesar digamos de lo que se le pueda criticar por ser un modelo ¿verdad? digamos socialista o mal llamado comunista por algunos pero la planificación de China va ya por el 2030 2035 mientras que nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a terminar este año ¿verdad? y creo que la administración de Carlos todavía está ahí medio pensando a ver si va a tener la plata para pagar los aguinaldos en diciembre de este año por todo lo que digamos ha conllevado mientras los países grandes tienen esta planificación que va digamos muchísimo más digamos en un mediano plazo por decirlo de alguna forma y creo que de ahí es digamos la importancia de esos acuerdos que le mencionaba ustedes así digamos de alguna forma implícita una pregunta ¿qué tipo de presidente necesitamos? bueno yo creo que necesitamos un presidente que sea vamos a ver que tenga capacidad política para moverse porque hay que tener ese olfato político ¿verdad? hay muchas cosas que en política se van por olfato ¿verdad? con cómo negocio cómo hago pero que también sea pragmático ¿verdad? que logre que las cosas funcionen que las cosas caminen y por supuesto con una visión de futuro una visión digamos de largo plazo no en su administración sino algo que pueda ir digamos muchísimo más allá y que pueda digamos trascender yo creo que esos fueron los grandes logros de en su momento de obviamente Rafael Ángel Calderón guardia y don Pepe Figueres de haber visualizado a largo plazo ¿y de lo que aparece en el menú ves algún nombre que podría de alguna manera calzar con ese ideal que nos estás diciendo? yo por ahorita de lo que he visto entre candidaturas de algunos partidos no ¿verdad? por eso les decía que estoy poco optimista yo ahorita estoy poco optimista de los que he escuchado de los pocos que he escuchado hablar digamos en algunos foros abiertos que han hecho escucho más de lo mismo ¿verdad? y incluso los escucho con visiones digamos ajenas a los mismos sectores Eduardo dijo algo muy interesante y me quedé pensando en eso él decía que tal vez resolviendo tres o cuatro problemas estructurales logramos resolver el resto entonces me quedaba pensando si realmente todos los sectores con ver que las prioridades terminan siendo tres o cuatro se vayan a sentir digamos representados y de ahí creo que es el reto del equipo que acompaña al presidente ¿verdad? es decir ¿habrán prioridades? sí, por supuesto yo puedo tener una lista de 20 problemas del país y yo las voy a priorizar pero eso no significa que la que me quedó en 19 o 20 no le sea importante para un sector que después me pueda hacer bulla entonces ahí la estrategia es tener una persona que haga que el sector se sienta representado y que tiene por lo menos voz ¿verdad? y creo que eso va a ser digamos lo que marque una diferencia ahora nada más cierro Fernando perdón y cierro uno de los candidatos que escuché de uno de los partidos grandes tradicionales el otro día hablaba de la importancia de darle casa a la persona joven y yo digamos que doy clases en la universidad y que tengo personas jóvenes los jóvenes lo que me están diciendo es que lo que menos piensan es ellos es comprar casa porque los millennials ¿verdad? y todos los en elidad ahora están pensando en más bien tener recursos para poder viajar para poder hacer teletrabajo y lo que quieren son otro tipo de habilidades no quieren ni siquiera tener un carro propio porque lo que quieren es tener un servicio de transporte público eficiente amigable con el ambiente o sea escucha yo escucho eso y lo que digo es este precandidato está desfasado está desfasado está desfasado y es lo que tenemos y es lo que tenemos Gerald la idea de de mi compañero Eduardo es brillante cuando uno juega pool y no es muy bueno digamos la estrategia es acercar las zonas ¿verdad? poner el 1 cerca del 1 y el 15 cerca del 15 porque de esa manera por lo menos ya tenés la mitad del juego resuelto yo soy del criterio de que el próximo presidente va a ser un vehículo solamente para llevarnos a la orilla del mar o sea poco se puede resolver en medio del desastre que ha dejado este gobierno y el anterior quiero reforzar una idea a fuerza que acabas de decir y es que la moneda está en el aire y vos decís mucho de los problemas o del fortalecimiento de las debilidades de la explotación de las ventajas competitivas y comparativas que evidentemente tenemos pasa por elegir una persona que tenga capacidad que tenga capacidad y capacidad demostrada y no solo eso y que no sea esa figura solitaria sino que de alguna manera le va a tocar levantarse un poquito a la falda y mostrar algo de pierna es decir va a tener que llegar con equipo porque sin equipo no va a lograr hacer nada y vos anotabas muy bien de que este gobierno era un Frankenstein ¿verdad? o sea era un rejuntado que yo creo que finalmente también es lo que ha hecho que mientras algo quiere avanzar el otro se lo trae hacia atrás pero hay un tema que para mí es indispensable y yo lo quiero quiero ponértelo para tu análisis es indiscutible que hay un drama humano en el mundo ¿verdad? o sea el tema este del virus ha agravado muchísimas condiciones laborales inclusive de alimentación o sea Sudamérica se está africanizando hay regiones de Sudamérica y muy cerca de Centroamérica en hambruna entonces vemos ese drama humano en donde se iban caravanas de cuatro mil y cinco mil y seis mil personas por Centroamérica hacia los Estados Unidos la política de Trump aún sin la construcción del muro representaba un muro había un cortafuego en México y en Guatemala que hacía que mucha de la inmigración no lograra pasar ahora con Biden vemos que de alguna manera por lo menos da la impresión de que se aliviana un poco ¿verdad? se sueltan un poquito las amarras para que esa inmigración siga su flujo hacia los Estados Unidos hablando con el internacionalista amigo mío y politólogo Alejandro Barahona me decía vea Luis Fernando si Costa Rica está viendo como lo está viendo un tema de inseguridad y un crecimiento de la delincuencia y ojo hay delincuencia criolla pero mucha de la delincuencia que estamos sufriendo es delincuencia importada de grupos criminales de tal manera que estamos siendo importadores de miseria ¿verdad? o sea estamos trayendo personas con muchos problemas y él decía si la política Trump hubiera continuado cuatro años más esas migraciones que van hacia el norte se hubieran devuelto hacia Costa Rica y Panamá indudablemente y entonces se nos crea un problema en el cual no podemos con la violencia que tenemos imagínate la ola de violencia que tendríamos y además el montón de dramas sociales pero entonces el gobierno sale con la idea de que van a traer a los nómadas digitales ¿verdad? los nómadas digitales son un perfil algo así como ese que vos decías que en su en su sueño no es establecerse con una casa en un lugar ni comprarse un apartamento ni echar raíces sino más bien buscar un sitio en el cual pueda tener por ejemplo la oficina en el apartamento y luego salir a surfear toda la tarde en una playa de Guanacaste sin embargo seguimos teniendo problemas de infraestructura un problema muy serio de agua en Guanacaste que no permite desarrollarlo entonces aquí vamos muy raro le damos trámite a una carretera pero no hacemos las expropiaciones queremos traer a los nómadas digitales pero no tenemos la infraestructura para que ellos puedan establecerse y hacer su labor bien te pregunto ¿es una percepción mía de que estamos rezagados o tiene razón el presidente y efectivamente tenemos todas las condiciones para que este este tipo de migración que es muy deseable pueda establecerse en el país y dar fruto vamos a ver ahí hay un tema digamos interesante Luis Fernando te lo respondo tal vez sencilla con una frase bien sencilla el modelo digamos de crecimiento y desarrollo de Costa Rica ha sido vallecentrista ¿verdad? o sea es decir en el valle central donde nosotros encontramos con todas las deficiencias que podamos encontrarle pero es donde están las mejores digamos condiciones de competitividad o sea con excepción tal vez Guanacaste con las inversiones que se han hecho en turismo y hoteleras etcétera pero digamos más allá no tenemos para otro tipo digamos de inversiones o de dinámica digamos económico productiva que tenga condiciones realmente para hacer esto digamos atractivo ahí hay digamos un reto digamos importantísimo y te lo digo ¿por qué? porque quien le dio a Fabricio Alvarado la oportunidad de llegar a la segunda ronda fueron las provincias fuera del valle central y el valle central fue quien le dio el gane a Carlos Alvarado prácticamente ¿verdad? o sea quiere decir que nosotros en estos cuatro años no hemos hecho mucho tampoco por mejorar las condiciones de vida de esas provincias ¿verdad? de Limón de Punta Arenas Punta Arenas Sur ¿verdad? Guanacaste etcétera y ahí entonces probablemente vamos a ver una misma dinámica en la intención de voto porque se va a sentir olvidada en términos de oportunidades y desarrollo de estas provincias yo les decía que creo que antes del programa hablaba con Eduardo y le decía que yo soy profesor universitario y doy clases en la Universidad de Costa Rica y doy clases en la sede del Pacífico en Punta Arenas y muchos de los estudiantes que nosotros tenemos con una universidad o una sede regional que se supone estamos formando profesionales ¿verdad? para que puedan quedarse en esa provincia y puedan aportarle al desarrollo económico tienen que venirse al Valle Central a buscar trabajos porque es donde están las oportunidades entonces sí estamos invirtiendo en buena educación estamos generando profesionales pero al final el resto no está generando las condiciones para que se queden aportarle a su provincia porque no están en esas condiciones y ahí yo creo que es algo importantísimo que va a tener el próximo el próximo digamos presidente o el próximo candidato si quiere llegar la presidencia tiene que tener claridad en cuáles son las acciones políticas que va a llevar a cabo para poder llevar también en desarrollo a esas provincias olvidadas y a esas regiones olvidadas si ustedes ven con el tema de la COVID y que lo voy digamos a señalar Upala San Carlos prácticamente pasaban desapercibidos de situaciones para el resto de la población y fue hasta el momento que empezaron los casos de nicaragüenses que pasaban la frontera para venir a trabajar que son las que mantienen a las piñeras que son las que mantienen a estas empresas que muchos eran hasta incluso ilegales porque mencionabas el tema de migración entonces al final no toda la migración es mala creo que el problema es cuando la migración no es ordenada no es segura y no está amparada por marcos legales y ahí es donde está el esfuerzo estas 4.000 3.000 personas que están migrando están migrando porque no tienen las condiciones reales en sus países para poder mejorar sus condiciones de vida y se ven obligados a hacerlo pero lo están haciendo en condiciones que no son legales que no son seguras etcétera con todas las implicaciones que esto puede llevar que por supuesto va a generar más delincuencia y podría generar muchísimo más delincuencia porque al final están quedándose rezagados están quedando votados en un país donde son ilegales sin permisos laborales donde pueden ser explotados donde no van a tener que comer y van a terminar siendo delincuentes y obviamente no hablo digamos que es el 100% habrán algunos que se dedicarán a un porcentaje tal vez menor del que esté migrando pero definitivamente si nosotros no estamos llevando también desarrollo y condiciones a esas regiones la idea podrá ser muy bonita y como yo te decía yo creo en esa dinámica lo vemos en Europa lo vemos en los mismos Estados Unidos como los jóvenes pueden irse de un lugar a otro a trabajar bueno pero si la infraestructura y las condiciones se los están permitiendo entonces decirlo es fácil el presidente puede decir vamos a traer todos esos nómadas pero si yo me voy y me meto a Santa Teresa y la calidad del internet que tengo en Santa Teresa no es la correcta no me va a servir entonces me tengo que ir para el Valle Central entonces al final no traje el desarrollo de todo lo que va a implicar esa persona viviendo consumiendo etcétera aunque no sea digamos de forma permanente entonces bueno ahí hay retos importantes yo no he escuchado esto que estamos conversando de ninguno de los precandidatos por lo menos ahora cuando se han hablado de temas de reactivación cuando se ha hablado de temas de reactivación se ha hablado de generación de empleo pero pareciera que toda la visión sigue siendo vallecentrista y esto ya a los partidos tradicionales y se lo digo digamos en el caso particular a Liberación Nacional fue una de las cartas que se les pasó en la primera ronda de la elección pasada quienes no lograron no permitieron que Álvarez de Santi pasara la segunda ronda contra Carlos Alvarado o Fabricio cualquiera de los dos fue precisamente las provincias posteras y digamos las zonas alejadas que ahí fue donde tuvo éxito Fabricio pues sin duda alguna son temas muy amplios temas que transversalmente se impactan realmente da para muchísimo más agradecemos muchísimo tu participación Gerard de verdad que nosotros aprendemos muchísimo de gente con el grado de expertiz de conocimiento que vos transferís a mí me queda muy claro este tema de las políticas migratorias las políticas comerciales y todo lo que es la diplomacia cómo se impacta una cosa con otra ve que en este momento en cinco minutos vemos cómo la diplomacia impacta la migración y cómo la migración impacta el modelo de desarrollo que tenemos a futuro si nosotros no tenemos una capacidad de razonamiento transversal si nos quedamos en la verticalidad de las habilidades duras que tenemos vamos a seguir siendo robotsitos que no sabemos pensar porque hoy vivimos en un mundo transversal o sea totalmente si no tenemos la capacidad de entender cómo las variables impactan nuestra vida personal y nuestro futuro seguimos tomando las mismas decisiones ay es que no dejan casarse fulano de tal ay es que el aborto ay es que el corte de pelo ay es que no sé qué no no o sea vamos a ver ya ya tenemos que madurar o sea nosotros como seres humanos tenemos que madurar y entender que este es otro mundo y que los retos son de otro mundo y tenemos que tener la capacidad intelectual para entender cómo nos vamos a manejar en este nuevo mundo entonces pues Gerald yo te agradezco muchísimo vamos a ir terminando este programa a Luis Fernando muchísimas gracias gracias a los que nos sintonizan siempre tenemos gente que nos sigue que nos apoya muchísimas gracias como siempre lo dice Luis Fernando esto es un trabajo que nosotros moralmente y y y como obligación digo yo civil tenemos que tener nosotros tenemos que transmitir información y usted que la recibe compártala compártala con su familia compártala con sus amigos realmente estamos en un mundo donde hay mucha información pero no toda la información es buena ni es sana y si usted ve que esta información es valiosa de mano o de boca directamente de las personas que saben transmítala ese es su deber eso es su deber cívico transmitir información valiosa yo les agradezco mucho Luis Fernando y Gerard y quedamos para una próxima ocasión ojalá que nos podamos reunir muchísimas gracias Gerard de verdad por habernos acompañado reitero con tu idea de fuerza la calidad del futuro que nos espera está totalmente relacionada con la calidad de las personas que llevemos al gobierno yo creo que la razón que llevó al PAC en el primer gobierno fue el mal o los malos gobiernos de las dos últimas administraciones de liberación que no pudieron ni siquiera arreglar una platina en un puente verdad y entonces se la pusieron en bandeja de plata para que cualquiera pudiera engañar al pueblo y que el pueblo creyera que estaba haciendo un juego de ajedrez posteriormente hubo un juego de cartas de 21 y de forma muy circunstancial los dos últimos llegaron a ser los dos primeros y ahí se definió las elecciones y el futuro de estos cuatro años pero yo me asusta mucho pensar que lo que nos enfrentan en el 2022 es un juego de ruleta rusa con una sola bala en cámara en donde se le va a dar vuelta y vamos a tener que elegir y yo creo que no tenemos cuatro años para volvernos a equivocar realmente necesitamos mucha sabiduría y de personas como vos que nos ayudan a construir digamos ese criterio también y a poner lo importante de primero Gerard muchas gracias muchas gracias también a ustedes por la invitación y ahí quedamos a disposición para tener igual conversaciones siempre es muy interesante este intercambio y coincido definitivamente esto creo que es nuestra labor de poder dar un poco de lo que hemos ido aprendiendo lo que hemos ido conociendo y que la gente haga sus criterios y pueda construirse opiniones y decisiones muchísimo más informadas y muchísimo más fundamentadas así que muchas gracias a ustedes muchísimas gracias a todos muy buenas noches si les gustó el programa recuerde darle me gusta y compartirlo muchas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.